¿Y tal banda? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén súper súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión la reacción número 72. Ya no hice el preview porque de verdad demasiados videos en respuesta a lo que está pasando con la transmisión de julio. Ya que como pueden ver en pantalla, si no ahorita se los leo, dice que no habrá capítulo nuevo por dos semanas. El capítulo 73 se estrena hasta el 16 de julio. Y es que la próxima semana según yo tendremos un especial con Eclipse, la vida de Wampachi, todo lo que ha pasado en estos últimos 72 capítulos resumidos en una hora. Bueno, no sé si son resúmenes o si son cosas que no vimos de los capítulos. Es algo muy interesante que Pokémon nos va a entregar. Por eso nos menciona que no habrá capítulo nuevo. Y también por ahí se rumorea de estos clips nuevos o estos nuevos como cortos. Que yo lo que más entiendo es que son los cortos de Wampachi, el quiz de Pikachu. No que nos vayan a dar un preview general como tal, lo vuelvo a decir. Dos semanas de parón, por decirlo de alguna forma. En julio nuevamente y así como pasó en Pokémon Spy y Escudo, creo que va a pasar ahorita en Diamante y Perla. Estoy segurísimo que estas dos próximas semanitas vamos a tener un mini gameplay o información ya importante de lo que viene siendo Pokémon Diamante y Perla Remakes. Así que, bueno, vamos a esperar qué pasa. Sí tengo una gran... me encantaría que... sí tengo una gran expectativa con respecto a que ojalá nos den un preview general por todo lo que se viene. Vamos a ver cómo reacciona todo esto con lo de las Olimpiadas porque también tendremos un parón por ahí del 6 de Agosto. Pero dejémonos de eso porque el día de hoy tenemos el capítulo número 71 y lo único que me spoileé fue el vestido de Koharu. Oye, puede haber una historia muy interesante nuevamente con Meowth del equipo Rocket. Así que vamos a empezar con la reacción y vamos a ver con qué nos sorprende en el día de hoy Pokémon. Ay, pero se lo dejaré tantito. Ya sabe, bueno, como siempre con el tío Porygon es el de los mejores subtitulajes. Entonces, no sé si él vaya a trabajar al respecto con el capítulo especial. Es una hora, es complicado, pero vamos a ver qué nos pone, ¿no? Región de Issue. Yo, ¿qué es esto? Sí, no, ¿no? Issue, no sé. Me decían en los comentarios que... ¿Por qué tanto con tanto con Gov? Ahí está Falinks. Bueno, Clinkland, este... Oh, ahí está la forma. Oh, y los engañaron. Jeje. Ok, los engañaron pensando que esta iba a ser la nueva forma de Clinkland. Bueno, de... Sí, de Clink. Yo, más que nada, como se vio el Shiny, o parece ser el Shiny de la galleta, yo esperaba que Gov capturara a Clink. De hecho, a los tres, en la noticia le decía que se iba a llevar a los tres. Aunque, todavía no tengo en el capítulo, está empezando, puede ser posible que tengamos un... Un preview, más que nada, un... ¿Cómo se llama esto? Una captura. Me encanta Kojaro. Me encanta Kojaro. Voy. Voy. Pues, sí, regresamos a lo que es un pánico en el subterráneo. Se los digo que es un capítulo de... De relleno para ver a Kojaro, así que eso va a estar lindo. O para estas galletas. Obviamente, es un capítulo que tiene que tener su trama. No es como que nadie vio el hoyo, ¿no? Pero, en fin. Uy, de cuatro esa pica pica. Tiene razón, Negra en James. O sea, es que, bueno, no importa. Podría ser que... Bueno, es que no, no, de verdad. Este capítulo, no sé por qué pasó tan desapercibido. Porque ni en Twitter, ¿eh? Y, bueno, lo más lindo incluso, pues, es la portada del capítulo allí en la página de Ponygon Zoo. Kojaro con el vestido. Y por ahí me spoileé una imagen de un antiguo capítulo de Miau. No sé si hablan otra vez de su vida pasada. Más bien de su pasado. No sé si hablan otra vez de su vida pasada. No sé si hablan otra vez de su vida pasada. ¡Peco, peco! ¡Jeje! 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 Aquí lo que no entiendo Es por qué le tienen miedo Más bien por qué no le tienen miedo Al equipo de Rockets Si son los desmalmados del programa Uy, canción de fondo Qué bonito Espero que la puedan No sé si eso puede ser Futuro de un segundo opening Suena bastante pegajoso el ritmo Bueno, está muy divertida La canción de fondo Que trae el capítulo La otra Pokegear Utilizando a Pikachu Como debe de ser Uy, creo que esto es Lo mejor del capítulo Pobre Grauki Se quedó salito Ok Duran Duran Digo que es lo mejor del capítulo Porque creo que es el punto Donde más se centraliza O el que tiene mejor Historia Ajá 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 Y por poco está grande Bueno, y que no tienes Otro Pokémon Ash Para Ajá Ajá Tikachu ya Marchó Ajá 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 a todas uuuh hambre Miau salvando a Koharu capítulo completo ya se puede acabar el capítulo aquí wey que hermoso aaaah bueno Miau no tiene entrenador imagínense imagínense que se decide quedarse con Koharu no mami oh oh que bonito puchero hombre porque ustedes no son malos o sea yo en X yo decía que el equipo rocker me caía mal en sol y luna me encantó y ahorita ya estoy más enternecido con el equipo rocker porque ¿por qué? eh la cura ay no ya jeje alcantarillas Pikachu no le hace caso o sea las únicas dos personas que le han hecho caso a Pikachu son Misty y Serena que hermoso Pokémon bueno yo creo que aquí Goh tendría que capturar a Klink si no para aquí o sea ok el motivo es porque fueron por las galletas bueno sin querer ¿no? pero si ya lo tenías así pues hubieras hecho con lo que pasó con con Flygon y toda su cadena evolutiva pues total llévate a todos digo no es como que hace algo raro diferente de de Pokémon y más con Goh seis y motos terremoto eh ojo al dato yo siempre he dicho ¿ves? no le hace caso si no le hace caso no le hace caso es que ya no es Poké que los argentinos te van a hacer caso madres dice pues yo soy eléctrico ok gracias tío Porio por avisarnos 16 de julio se reanuda la transmisión con capítulos nuevos hambre Pikachu hambre ay que hermoso este capítulo está muy bien ajá ajá oh si van a dar un beso coquifilio ay no ahí viene la historia oh se está enamorando de Koharu que le hace caso es que le hace caso es que le hace caso es que le hace caso hostia no me jodas la mega waifu hombre ojalá que pasara bueno esto ni siquiera se porque lo estoy celebrando esto es copia asi que lo tengo que borrar aunque me encanta porque esta puesto como loquito porque esto es diferente hombre y vi hombre y vi se imaginan que de repente agarran un cambio de papel ok esta es la imagen que vimos desde hace rato donde huevo fe captura a Kroki hambre pobrecito Kroki oye pinche cosa fea se la robó me encanta Kroki yo sabía desde el momento que vi los iniciales de Galar sabía que Kroki iba a ser el mejor inicial y esta nada de desbancar a Cyndaquil el de Mikoko Kroki así que aguado Durant o sea todos esos canterios las hizo Durant que fuertes Durant Durant hormigacero hormigacero es tipo Pikachu corre le está le está haciendo caso se convirtió oficialmente Gou en una Pokégear en una Pokégear en una Pokégear pataleta pataleta o terremoto no se que uso ay que bonito es una piedra trueno no una piedra hoja hostia pero por qué Miao se enamoró de Koharu que lindo en serio qué lindo bueno miren yo vi el capítulo más raro pero me está gustando a Grau que es un desmadre corre porque te va a comer uy además son tres jaja joder qué buen capítulo o sea uno dos tres cuatro y me faltó jaja ay qué bonito si fuera yo si fuera yo ay qué bonita no sé por qué la apertura de paro se me figura algo muy fuerte jajaja hambre marpeco está a punto de ayúdenme bueno aquí lo bueno es que los hormigueros por consecuencia se comian a la a la hormiga ¿no? y durán tipo metal el otro tipo fuego esto se va descontrolar Controlar Pues esto va a ser una masacre Para Durant de una forma Eso es lo bonito de Pokémon Que a secas pues Se los comen Hambre Que bonito el equipo Rocket Y el equipo Ash Son todos unos Fósiles de Pokémon Hoy se va a llevar un Durant Si se lo iban a comer Por lo menos Así de fácil y sencillo Go La vuelve a armar con un Hermoso Durant Bueno perfecto O sea no atrapó a Klink Pero si a Durant Así que al final se Se compensa De decirle que Ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito Tampé el corazón De un corazón de Omeao Muy feo Esa cosa ya ni siquiera Le llama Pokémon Hombre Hombre Salieron volando los dos Olvídense capítulo 100% confirmado Super super importante Y hypeante Ay que hermoso Oigan el Pokémon El Pokémon está sacando Muchas cosas lindas Último Era adorable Es que Pokémon lo dice Pokémon es sabio Voy a adelantar Ay no es que no puedo Adelantarlo Miren me comí tantito el preview Porque quiero ver Que es lo que va a pasar En Ah no Es directamente El avance del capítulo 73 Con Phalanx Bueno Entonces no me interesa De momento Vamos a dejarlo Hasta este punto Porque Ya sabemos Que es lo que va a pasar En ese capítulo Al parecer Este Phalanx Está No sé si en Sakuragi O ellos hayan ido A Galar Y bueno Ojalá que sea De Judith O bueno De quien tenga que ser Este Este Pokémon tan extraño ¿No? Cinco en uno Y se agrupan con Pikachu Porque al parecer Pierden Al líder El líder agrupa A varios Pokémon De Ash De Go Que son Los dos Este Monitos De Junova Junto con Grawky Y Y Cinderes No sé si hay alguno más Por ahí Está lo de Ice Cube Pero dejámoslo hasta este punto Vamos a hablar De lo que se vivió El día de hoy Que joder Ya entiendo Por qué no había tantos spoilers En verdad El capítulo es muy 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 básico Muy No importa Pero lo que más me gusta Es esa pequeña Ojalá En algún futuro Pequeña interacción Entre Meowt Y Koharu Ok Meowt Se enamora Entre comillas De Koharu Porque a él le gustan Las personas tiernas Estuvo a punto De hablar De sus pasados Tan importantes Porque si no El equipo Rocket Todos sabemos El por qué Incluso aprendió A hablar Y aprendió A caminar Es algo Una historia Demasiado Demasiado triste Por parte De Meowt De hecho De las tres historias Que nos han contado Tanto De Bueno Del equipo Rocket Creo que la más triste Es la de La de Meowt Porque siendo un Pokémon Se enfrentó Ante tanto Y terminó Aprendiendo A hablar Como se los decía Meowt puede ser Parte del equipo De Koharu Tal vez sería algo Que Pokémon Podría romper Pero obviamente No lo va a pasar Al menos De que pase eso Que les digo Que Giovanni aparezca En el campeonato mundial Como uno de los ocho mejores Ash lo derrote Y se haga eso No esa pequeña Pues ya lo derrotaron Ya se van El equipo Rocket Ya no tiene más nada que hacer Alguna situación así Estaría muy Muy linda Y que ese Meowt Fuera con Con Koharu Sería algo muy lindo Obviamente Eso nunca va a pasar Esto fue muy lindo De verdad En el capítulo Me gustó bastante Por esa parte Ver la interacción De Goh Con Pikachu Te deja esa interacción De Poké Girl Como antes Cuando pasó con Dawn Lo que pasó con Serena Con Misty Y con Iris No Vamos a dejarlo Con las primeras Tres mencionadas Ahora Goh Intenta Ser parte Bueno Intenta que Pikachu Lo Lo este Le haga caso Obviamente Pikachu No le hace No le hace Ningún Canso Ash Y Morpeco Son el uno Para el otro Sería una pareja Perfecta Y muy explosiva Y el equipo Rocket Intentando hacer Que Ibiza Su espía Fue Una gozada Tremenda Capítulo Que termina De una forma Bastante linda Con lo de Morpeco Echando a volar A los dos Equipos Eso es Sumamente Grato Así que El capítulo A pesar de ser Un capítulo De relleno Me encantó Yo le pongo Un 10 Como a los últimos Capítulos Que hemos estado Disfrutando De Pokémon Jorrit Pero nada Bandita Yo los dejo Espero que Les haya gustado Nos vemos En una siguiente Reacción Y recuerden Que siempre Me gusta leer Lo que ustedes Piencen al respecto De los capítulos Porque no También si quieren Compartir Sus teorías Pensamientos Se les haga Muchísimo Recuerden Si también Pueden comentarlos Bueno más bien Compartirlos O suscribirse Eso también Ayuda Bastante Así que nada Yo me despido Ahora si que tengan Una bonita Tarde noche Y nos estaremos Viendo Si no mal En dos semanas Para ver la Emisión Del capítulo 73 Y si llega A ver alguna Información La estarán Viendo aquí En el canal Así que nada Ahora si me despido Que tengan Una bonita Tarde noche Adiós Tarde noche